Hola chicos, hoy vamos a preparar pizzas caseras y son muy fáciles de hacer y necesitamos muy pocos ingredientes. Lo único que es un poquito diferente es la levadura fresca, que eso sí que tendréis que ir a comprarlo, os presento los ingredientes que vamos a utilizar, medio kilo de harina, lo tenemos aquí ya medido y pesado, tenemos también que utilizar el cubito de levadura que son 25 gramos, que lo vamos a disolver en 250 ml de agua tibia, luego lo mezclaremos para que se disuelva bien. Necesitaremos también una cucharadita de café, ¿vale?, de sal y media de la misma, del mismo tamaño, pero de azúcar. Y tres cucharadas soperas de aceite, que lo tenemos aquí ya todo medido, ¿vale? Vamos a comenzar a calentar el agua para disolver la levadura. Como veis, ya he incorporado la levadura en el agua tibia y se disuelto todo, ¿vale? Entonces simplemente es en este bol que tenemos la harina, hacemos un hueco en medio y vamos a incorporar la cucharadita de café de sal, la media de azúcar, ¿vale?, y pondremos los ingredientes húmedos ahora. Ponemos las tres cucharadas de aceite de oliva y el agua con la levadura ya disuelto. Y vamos a remover hasta que se integren todos los componentes. Cuando vemos que nos cuesta un poquito ya, bueno, ya lo cogemos con las manos, las tenemos violencias. ¡Gracias! Vamos a tomar la gula, cogemos un bol y la dejamos reposar tapadita. ¡Gracias! ¡Guliquitaca! 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 Bueno, como veis, ha duplicado el volumen, se ha hecho el doble de grande en una hora que hemos tenido reposando la masa. Ahora lo que vamos a hacer, como hemos limpiado bien el banco, es poner un poquito de harina por el banco para poder trabajar con ella. Y no se peguen. Vamos a coger la masa y vamos a partirla en dos partes, porque vamos a hacer dos pizzas, más o menos a ojo, no hace falta que sean exactas. Así tenemos dos bolas, una para la siguiente y para esta. Entonces, lo que vamos a hacer es, aparte de hacer una bolita, vamos a empezar a estirarla con el rodillo. Más o menos quedaría así. Vale, ya tenemos una preparada. ¡Guliquitaca! 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 ¡No, no! ¡Guliquitaca! Gracias. Y en este caso vamos a poner queso de cabra. Y un poquito de mozzarella encima. Que está bien perdonita. Yo le gano. Yo le gano. No, no, no. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos las dos pizzas preparadas para el horno. Lo hemos precalentado a 180 grados, ¿vale? Y vamos a poner nuestras dos pizzas. La de verduras con queso de cabra y la de jamón de york con champiñón y mozzarella. Ahora seguida nos vemos. La de verduras con queso. La de verduras con queso. La de verduras con queso de cabra y la de jamón de york con queso de cabra y la de jamón de york con queso. Bueno, chicos. Y aquí tenemos el resultado. Aquí están las dos pizzas aún tirando humo. Y bueno, esperemos que os enfrien un poco para probarlas. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo. Un beso y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video